Buenas tardes. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy es un día más de hacer trivias de cultura general, de ortografía. Así que, si quieren, me cuentan rápidamente en dónde están ubicados y vamos a empezar, porque el tiempo apremia. Siempre es bueno empezar a aprender unas cosas, aprender otras cosas. Lo más increíble realmente de esto es poder entender que nosotros podemos escribir de una manera diferente. Así que, empecemos. Muy bien. ¿Cómo se responde esta pregunta? Y quiero que, por favor, me lo escriban en los comentarios. Dice así, le estoy pidiendo que vaya a pintar la valla, pero no me hace caso. Así que, por favor, escriban la respuesta en este momento. Vaya con V, vaya con V, vaya con doble L. Así que, empecemos con esta respuesta, por favor. Le estoy pidiendo que vaya a pintar, pero no me hace caso. Así que, comencemos en este momento a escribir en los comentarios cuál es la forma correcta para escribir esta pregunta. Vaya, la primera o la segunda. Cintia, vaya. Ok, vaya y vaya. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver quién más responde esta pregunta de ortografía. Le estoy pidiendo que vaya. V, Y, doble L, doble L, no sé, doble L. Así que, espero las respuestas. Vaya, que vaya. Muy bien. Dice Cintia. Omar, que vaya. Michelle, que vaya. Vaya y vaya, Leonardo. Vamos a ver. Vaya. Vamos a ver las respuestas. Sigan, por favor, anotándolas allí. Vaya, vaya. Perfecto. Que vaya. Muy bien. De aquí, ¿qué más? ¿Quién más? Vaya y vaya. 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 Perfecto. Vaya y vaya. Excelente. Dice por acá, María. Dios te bendiga. Bienvenida, María. José Luis. Bienvenidos. Buenas tardes. Vaya y vaya. Perfecto. Voy a apagar en este momento para ver la respuesta correcta a esta pregunta de vaya y vaya. Así que, la respuesta correcta, ya se las voy a poner en este momento, es la primera. La primera es con Y. La segunda es con el Y. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver cuántas personas lo hicieron. Lo voy a anotar en este momento aquí en los comentarios. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver la respuesta correcta. Ya en este momento la estoy anotando, en este momento la estoy anotando para que ustedes la puedan corroborar con su respuesta. La idea es que podamos, podamos entre todos reafirmar la respuesta y, por supuesto, aprender. Muy bien. La forma correcta de escribirla es esta. Vaya. Primera con Y. La segunda con doble Y. Voy a leer las respuestas por aquí. Carla dijo, vaya y vaya. Muy bien. Correcto. Vaya, Luis Flores. Vaya deriva de la palabra voy. Exactamente. Vaya. Muy bien. Vaya y vaya. Perfecto. Muy bien. En este momento vamos a hacer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que me parece. Cultura general y ortografía. Vamos a ir una y una, una y una. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? Las escrituras sagradas del Islam. A ver, ¿quién responde? Cultura general. Un poquito. Vamos a ir de lado y lado. Cultura general. Ortografía. ¿Les parece? Muy bien. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? A ver, ¿quién responde? ¿Quién responde en este momento? ¿Quién responde? A ver, la Torah. Respondieron por aquí. Veamos a ver. La Torah. Liliana Miranda, bienvenida. Cintia, bienvenida. El Coram. Por aquí, Luis Flores, el Coram con K. El Coram con C. El Coram con K. Luis Alberto, bienvenido. Gracias. Isabel Unet, Coram. ¿Quién más está por aquí? El Coram, José Luis Osorio. Bienvenido, José Luis. Luis Flores, Coram. 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 ¿Quién más respondió? Leonardo, bienvenido. Alicia. Coram. Perfecto. ¿Quién más respondió por aquí? El Coram con signo de admiración. Excelente. Coram. Perfecto. Por aquí lo escribieron con tilde. Muy bien. Leonardo Jaimes. Muy bien. Vamos a ver por aquí. ¿Quién más? Le hicieron una corrección. Michelle. Vamos a ver quién más respondió por aquí. Coram, José Alejandro Mecha. Y el Coram. Brenda, vamos a ver la respuesta correcta en este momento. La respuesta correcta es la siguiente. Ahí va. Vamos a mostrarla en este momento. Las escrituras sagradas de esta religión se recogen en el Coram. Con tilde en la A. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver quién más respondió por aquí. Siete. Por aquí. Ocho. El Corán. Wilfrido Amador. Perfecto. El Corán. Por aquí alguien más respondió. Ronaldo Quiñones. Por aquí. Sole Muñoz. Corán. Perfecto. El Corán. El Corán. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Esto me parece interesante, la verdad. Quiero que me lo escriban, por favor, correctamente, el antónimo o más bien la respuesta a esta pregunta. La falta de sosiego es o da. Esto es escritura. ¿Cómo se escribe? La falta de sosiego es. A ver, lo voy a dejar por aquí escrito. La falta de sosiego es. O el antónimo, si lo quieren también manejar así. La falta de sosiego. Aquí lo voy a escribir en este momento. La falta de sosiego es. Ahí lo dejo puestecito. La falta de sosiego. Muy bien. ¿Quién por aquí? Aquí, por aquí. Dice saludos. De paso. Por aquí. Sofía Sánchez. Bienvenida. María Isabel. Perfecto. El Corán. Perfecto. Faltó la tilde por allí. Rodolfo. Amador. Corán. Perfecto. Wilfrido. Arid. Bienvenida. Arid. El Corán. Corán. Luis Flores. Ya está sufriendo. ¿Desde dónde me saluda? Desde Córdoba, Colombia. Muy bien. Ahora, por acá hay una gran respuesta. El Corán, también, transliterado como el Al-Corán. ¿Curán o Corán? El libro sagrado del Islam. Según los musulmanes, es la palabra de Dios revelada a Mahoma. Quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel. Muy bien. Por aquí ya empezaron. Desasosiego. Perfecto. Inquietud. Bueno, muy bien. Por aquí Liliana. Desasosiego. Sofía Sánchez. Sofía Sánchez. Muy bien. Desasosiego. El pellejito. Rubis. Bien. Tranquilidad. Falta de calma. Falta de calma. Por aquí. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Bien. Mi bella Barranquilla. Yo soy colombiano también. Calma. Muy bien. Vamos a ver la respuesta correcta. ¿De acuerdo? La respuesta correcta es desasosiego. Pero vamos a ver cómo se escribe. ¿De acuerdo? Es lo más importante. Saber cómo se escribe. Si es con S o con C. Desasosiego. Vamos a ver cómo se escribe. ¿De acuerdo? Desasosiego. Vamos a ver cómo se escribe. La respuesta correcta es falta de, aquí va, desasosiego. Muy bien. Hay muchas personas que creo que lo escribieron con C. De Bogotá, Colombia. Antónimo de intranquilidad. Muy bien. Intranquilo. Alteración con tilde. Excelente. Muy bien. Desasosiego. Perfecto, Wilfrido. Y Placidez. Excelente. Muy bien. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿En qué año empezó la Primera Guerra Mundial? Así que adelante. Empiecen a escribirlo. ¿En qué año? ¿En qué año empezó la Primera Guerra Mundial? Tómense el tiempo para Alicia Sánchez. ¿Desde dónde me están saludando, Alicia? La Huerta es con... La Sánchez Huerta es con N. Muy bien. Alicia Sánchez por aquí dice algo más. Desasosiego. Con C. Intranquilidad. Muy bien, Marta Belén. Bien. Vamos a ver. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? Cultura general. Adelante, vamos. Cultura general. ¿En qué año comenzó la Primera Guerra Mundial? Esto es una pregunta súper interesante. Realmente de cultura recontra general. ¿Listo? ¿Ya tienen las respuestas? Me están llegando las respuestas en este momento. A ver, veamos. Por aquí. 1914 fue el primero. Cintia fue la primera que respondió. Bueno, Daniel fue el segundo, 1954. Agapo, 1914. Elizabeth, Kevin, 1914. Leonardo, 1914. Nati, bienvenida, bienvenida. Gracias por escribir. Víctor, 28 de julio de 1914. Un poco más exacto. Le pone este mal una fecha con día. Fue el 29 de febrero, ¿no? Ya mentiras. 1914, Karen Molina. 1964, dice José Luis Osorio. Antuén, Antuénet, Ospino. Muy bien, ¿quién más está por aquí? Norma, 1914. ¿Quién más? A ver, 1914, 1918. Seis años. Marjorie, Eliani, Marité. Bienvenida, Marité. Ya había respondido. Wilfrido Amador. Cristian, es la primera vez que... Ah, no, Cristian nos dio una explicación ahorita del Corán. Bien, Luis Flores. Jennifer. Jennifer, ya había respondido. Dice, Arianet Bosco. Bienvenida. No había respondido, creo. Leopoldo Usurriaga. Bienvenido. Alicia, 1114. Alicia Sánchez Huertas. Marlén. Vamos a ver la respuesta correcta en este momento. Por acá pusieron una fecha que me parece interesante. Aquí, a ver, ¿dónde es? ¿En dónde es? ¿En dónde? ¿Es la de Japón? La primera guerra mundial. La primera guerra mundial, por favor. Muy bien, vamos a ver la respuesta correcta. ¿Qué es la respuesta correcta en este momento? Gracias por la respuesta. Dice así. La respuesta correcta es, la primera guerra mundial estalló en 1914. 1914, excelente, muy bien. A ver, por aquí, Nortis, 1918, el 28 de julio de 1914, 28 de julio de 1914. Dice por aquí, era una bromita. ¿A qué hora? Está bien, muy bien. Creo que como a las 3 de la tarde. A ver, veamos otra de ortografía. Veamos otra de ortografía. Una de cultura general, otra de ortografía. Así y así. Bueno, vamos a ver, la forma correcta de escribir esta palabra, ustedes me la van a escribir en este momento, en los comentarios. Va en este momento la pregunta. Va en este momento la pregunta. La pregunta, preparados, dice así, dice así, dice así, la pregunta es, si hacía demasiado tarde, así que él tuvo que irse. ¿Cómo se escribe? Así que él tuvo que irse. Quedo pendiente de las respuestas por aquí. Saludos desde Bolivia, muy bien. Yo estoy en Ecuador, pero soy colombiano. Bienvenidos. Yo estoy en Quito. A las 11.11 de 1918. Wow, 11.11. Bueno, no, fue 09.11. Fueron las Torres Gemelas. Hay que recordar esa trágica. Desde Lima, Perú. Miraflores, Dios te bendiga. Muy bien, ¿quién me saluda por aquí? Henry. Tuvo que mirar un fusil, un Hitler herido. Hitler sabía que estaba vivo gracias a la magnanimidad de un soldado inglés. Leopoldo, gracias por tu explicación. Muy bien, por aquí ya empezaron. Tuvo, Tuvo, Alicia, Werner, Alicia, Jennifer. ¿Quién no estuvo por aquí? Elian, Antoni, Sofía Sánchez. Sofía, Sofía, Sofía. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a ver. ¿No será con Bela Bimental? Por aquí estuvo Wilfred, bienvenido. Caterin Castillo, bienvenida. Con V, perfecto. Pilar, bienvenida. Gracias por escribir, Pilar. Pablito, creo que también es la primera vez que nos escribe. No, ya la segunda, Pablito. Noris Núñez, sí es la primera vez que nos escribe. Y Normangélica. Muy bien, vamos a ver la respuesta correcta. Efectivamente es con V. Tuvo que irse. Excelente. Muy bien, vamos a ver otra palabra. Otra preguntita por aquí. Muy bien, ¿cuál es la capital de Suecia? Cultura general, ¿cuál es la capital de Suecia, chicos? A ver, ¿quién responde de primeras? ¿Cuál es la capital de Suecia? Preparados, a ver, ya la pueden escribir en los comentarios. ¿Cuál es la capital de Suecia? ¿Cuál es la capital de Suecia? Ya por aquí empezaron. A ver, tuvo, tuvo con V, perfecto. Tuvo que irse. Pero él tenía que irse. Está bien, también funciona. Tenía que irse. Muy bien. No se ve por los subtítulos. A ver, tuvo, tuvo. Perfecto, por aquí. Se hacía demasiado tarde y tuvo que irse. Bien, Alison, perfecto. Muy bien, empezaron por aquí ya las respuestas de la nueva pregunta de Suecia. Suecia. ¿Estocolmo será? Cristian Figueroa, gracias por responder. ¿Estocolmo? ¿Estocolmo? Estela, por aquí. Estela Pastorino, no te había visto. Gracias, bienvenida. Gracias por escribir. Estela. Estocolmo. Nati Osorio, perfecto. ¿Quién está más por aquí? Damián Guerrero, Estocolmo. Eva María, no había respondido. Bienvenida, Eva María. David Eli, Estocolmo. Muy bien. ¿Quién más respondió Estocolmo? ¿Sofía? ¿Por fin alguien? Ese nombre, bueno. Esto es el Estocolmo. Estocolmo. Muy bien. Estocolmo. 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 Muy bien, por aquí está también respondiendo David Rodríguez. Bienvenido, David. Ignacio Mendoza, Estocolmo. Vamos a ver la respuesta correcta. Es. Vamos a verla en este momento. Es. Esta no es. Esta es la anterior. Ahora sí. Estocolmo es la capital de este país europeo. Bien. ¿Quién más respondió por aquí? Polanco. Jiménez. Muy bien. Bienvenido. Polanco no había respondido. Mi origen había respondido ya. Y Marco Fernando. Yo escribí primero, dice Marco Fernando. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta de ortografía. Vamos a ver con la siguiente pregunta de ortografía. El triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual, ¿cómo se llama? Y la ortografía, por favor. El triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual, ¿cómo se escribe? Quedó pendiente, por favor, de la respuesta. Quedó pendiente de la respuesta. Triángulo que tiene dos lados iguales y uno desigual. Espero la respuesta, por supuesto, con la ortografía que tiene que ir. ¿De acuerdo? Muy bien. Estocono por aquí. Ey, no. Hay que hacer trampa en ir a buscar a Google, dice Flores. Dice, no lo sé. Es que casi todo lo aprendo. Muy bien. Aquí. No sabes. No sabes leer. Esto es el colmo. Ah, Ricardo. Está bueno el comentario. Gracias. Bien. Por aquí Andrés González ya empezó a escribirlo. El triángulo. Por aquí Harry. Harry. Muy bien. Quien más escribió por acá. Isóceles. Guapito. Agapito. Isóceles. Por aquí María. Jonathan. Isóceles. Por aquí también está Reiner. Está Carlos. Está Rosario. Está Luis respondiendo. Isóceles. Paul. Buen bienvenido. Paul Escobar. Bienvenida. No hayas respondido. Gracias. Isóceles. Daniel Calvo. Isóceles. Isóceles. Pero veo que está escrito de todas las formas. Con S. Con C. Equilátero. ¿Quién respondió? A Aranena Magali. Bienvenida Aranela. Isóceles. 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 Muy bien. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Esta es la anterior. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya tiene que estar aquí poesita. Le damos aquí. Save. Y ahora sí va a salir Isóceles. Como 25 personas lo escribieron solo con S y no con C. Isóceles. Esto está muy lindo para aprender. Díganme, por favor, ¿en dónde nos están viendo en este momento para poderlos saludar? Yo desde la primaria cuestionaba que el colegio, la B, le llamaban B corta. En la primaria de todos en Chile le llamaban B corta. Y yo hace más de 20 años luchando por ello. No, V, V. Creo que estuvo mal allá. V y V la bimental. Y además le decían a uno, V la bimental. Isóceles. Se le fue sin tilde. Je, 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 je. Muy bien. En triángulo, Isóceles. Yesid, muy bien. Que por aquí otro. Isóceles. Liliana Rosas, bienvenida. Gracias por saludarnos. Isóceles. Gracias por escribir. David, Isóceles. ¿Quién más escribió por aquí? Isóceles. Les faltó la tilde por allí a doña Esther. Bienvenida, doña Esther. Por aquí me saludan de Lima. Desde Ecuador. Yo estoy en Quito. Marco, no sé tú dónde estás. Dice por aquí. Montevideo, Uruguay. Mar del Plata. ¿Quién está por aquí en Mar del Plata? Ángela. Dios te bendiga. República Dominicana. Marión, muy bien. Antofagasta, Chile. Yo viví en Santiago un tiempo. Lindísimo. República Dominicana. España. Argentina. También estuve en Buenos Aires. En Corrientes. Estuve un tiempo viviendo por allí cerquita. Desde Ciudad de México. Muy bien. Argentina. Perú. Anuac, Guanaco. Bienvenida. Gracias. Desde Buenos Aires. Lindo, Buenos Aires. Desde Medellín. Paísita. Muy bien. Dios te bendiga. Y a ver. Nati. Osorio desde Medellín. Desde Madrid. Desde Colombia. Siquaní, Perú. No conozco, pero lindísimo. Michoacán, México. México. Cali, Colombia. Veracruz, México. Ciudad de México. Norma. Normita desde Ciudad de México. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Ya hicimos una pregunta de ortografía. Vamos ahora con una de cultura general. Esto de las capitales a mí realmente me encanta. Y de las ciudades principales. Muy bien. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Varsovia? ¿Ah? ¿En qué país se encuentra la ciudad de Varsovia? Así que tómense tu tiempo y empiecen a contestar ahora. ¿Necesitan ayuda? Si desean Google, pero también dicen que hacen trampa. Pero está bien. La idea es aprender. Lo más importante realmente es aprender. Eso es lo más importante. De Viena. Dice por aquí de Nicaragua. Desde Ciudad de México nos saludan. Gracias, Teo. Bienvenido. Gracias. Desde Valledupar. Noris. Qué lindo Valledupar. Noris. Hermoso. Desde España. Muy bien. Vamos con la pregunta entonces. Vamos a responder la pregunta. Ya empezó a llegar. Suecia. Viena. Nicaragua. Argentina. No, mentira. Yo sé que me están saludando desde Argentina. Estoy tomando el pelo. Polonia. Por aquí ya empezaron a responder la pregunta. Polonia. Polonia. Ve, ¿quién respondió por aquí? Él es nuevo. Ven, veamos, veamos, veamos. Rusia. Agapito. Polonia. Ricardo. Polonia. Polonia. Durango. Durango es Ecuador, ¿no? O México. Aquí también hay un Durán. Perdón. Durán, Durán, Durán. Durán. Perdón. Aquí en Ecuador hay un Durán. Cerca a Guayaquil. Durango es México, claro. Polonia. 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 De Santo Domingo, Ecuador. De Santo Domingo. Muy bien. Súper lindo. Voy a ir a Chone. Voy a ir a Chone en estos días, Marco. Polonia. Rusia. Bien, Miriam. Saludos desde Venezuela. Estado de cogedez. Polonia. Polonia. Vamos a ver ahora si la respuesta correcta. Y nos están hablando desde Los Ángeles, California. Luis Flores. Bienvenido. Dios te bendiga. Muy bien. Vamos a ver ahora la respuesta correcta a esta pregunta. La respuesta correcta es Varsovia no es solo una ciudad de Polonia, sino también su capital. Así que Polonia estuvo muy bien, muy bien, estuvo correcta la respuesta. A ver, una pregunta, a ver, una pregunta de ortografía. Hacer que una cosa vaya a parar a determinado lugar, dándole impulso o poniéndola en él, pueden ser los sinónimos arrojar, expulsar y ahuyentar. ¿Qué otro sinónimo podemos encontrar para esto? Hacer que una cosa vaya a parar a un lugar determinado, dándole un impulso o poniéndola en él. Así que encontremos un sinónimo para esto. Hay algunos sinónimos, pero faltan un par. Arrojar, expulsar y ahuyentar. Ahuyentar. Así que escriban en este momento las respuestas para poder darles esto que me encanta, porque creo que aprender de ortografía es lo más lindo. Polonia, desde Veracruz nos saluda. ¿Quién nos saluda desde Veracruz? Desde España, Axel. Vamos a ver, Axel, por aquí, Veracruz. Saludos desde Bélgica, bienvenido. Chile, saludos desde Chile. Santiago es muy lindo, la verdad. Lanzar, muy bien, lanzar, tirar, ya empezó a hablar con las respuestas. Transportar, botar, muy bien, aventar, excelente. Arrear, perfecto. Tirar, muy bien. Encestar, de acuerdo, enviar, transportar. Arrojar, 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 lanzar, matar. ¡Guau! Destruir, muy bien, aventar, aventar, arrojar, lanzar, lanzar, arrojar. Muy bien, por aquí está María de Chile. María Jimena, desde Chile. Desterrar, guau, bueno, están muy creativos, Antoinette. Muy bien, lanzar. Dice por aquí Norma, Varsovia, ¿no? Por aquí ya se saltó, fue la respuesta anterior. Colocar y encestar. Muy bien, voy a preguntarles, ¿cómo se escribe la palabra echar en este sinónimo que estamos buscando? ¿Cómo se escribe la palabra echar en este sinónimo? Ya pusimos arrojar, colocar, lanzar, expulsar, arrinconar. Por aquí el arrinconar me gustó. ¿Quién lo dijo? Mario. Muy bien, Mario. Gracias. Daisy Pérez. Dios te bendiga. Gracias por estar allí. Daisy Pérez. Alicia Sánchez Huertas. Muy bien. Muy bien, aquí escribieron echar sin H. Echar con H. Echar sin H. Echar, ok. Lanzar algo al vacío, a algo, lugar predeterminado es echar. Sin H. ¿Qué dicen ustedes? Echar, 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 perfecto. Echar, o sea, va sin H. Muy bien, echar, echar. Perfecto, Michelle Rodríguez, echar. Norma, echar. Y a Le, y a Men, bienvenida. Y a, y a Mej, sa. Ah, no sé, está, no sé si está bien pronunciado y discúlpame si lo hago mal. Soledad, Soledad, Medina. Muy bien, vamos a ver, la respuesta correcta. La respuesta correcta a esta pregunta efectivamente sí es echar. Y se hace con H, chicos. Echar, echar, echar con H. Ya voy a poner la respuesta en este momento para que la puedan ver. Y la puedan compartir, por favor. Muy bien, ahí va. Echar. Ahí está, echar. Y bien, vamos, vamos con la siguiente pregunta. De cultura general. ¿Listo? ¿Preparados? Muy bien. Me encantaría muchísimo que, que le dieran a la ortografía de este autor. Que, por cierto, me encanta. ¿Quién fue el autor de la obra Hamlet? Guau, es un gran dramaturgo. Me encanta, me encanta, me encanta. Muy bien. ¿Quién es el autor de la obra Hamlet? Prepárense para responder. 23 preguntas. Echar, echar, echar. Por aquí, no. Ah, no, un poco estaba mal. Echar, echar con H. Echar. Muy bien. La ortografía de este grandioso artista. Muy bien. Vamos por aquí. ¿Ya empezaron? Por aquí. Harry, bienvenido. William González. Shakespeare. Muy bien. Por aquí. Agapo. Agapo. No, no puede ser. Shakespeare. 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 William Shakespeare. Muy bien. Bien, preparados con la ortografía, muchachos. Que es súper importante este nombre propio de este gran dramaturgo. A con C, va con K, va con C y K. Bueno, hay muchas, hay realmente, hay muchas formas que están escribiendo en este momento. William Shakespeare. Dice Caterine Molina, bienvenida. No te había visto responder. Isabel Núñez, si había respondido ya algunas. William Shakespeare por aquí. Kevin Figueroa por aquí. Echar. Echar no es con H. Muy bien. William. Está bien. Muy bien la corrección. Gracias, Marco. Gracias tu comentario. Se me fue una. Se me fue una S. Aquí. William Shakespeare. Muy bien. Y aquí. Escrito. Muy bien. Echar. Perfecto. Tienes razón. Muy bien, Mario. Marco, ya vas dos veces. Gracias por la corrección, güey, Marco. William Shakespeare. Bien, vamos a pasar ahora a la respuesta correcta. Dice así. El dramaturgo William Shakespeare. De William Shakespeare. Mira cómo se escribe. Las personas que lo pusieron con CK. Fue quien escribió la famosa obra. De. Escribió no solamente. Escribió no solamente. La verdad. Escribió muchas obras más. Que me parecen súper importantes también en temas de cultura general. William Shakespeare. También hay otro dramaturgo. Que tiene un nombre súper complejo. Chekhov. Anton Chekhov. También fue dramaturgo. Muy bien. ¿Cómo se le llama a la inteligencia británica? Esta pregunta me parece súper interesante. El nombre que recibe la inteligencia británica. El nombre que recibe la inteligencia británica. ¿Cómo es? En Colombia se le llama la DEA. No, mentiras. El FBI. No, mentiras. La Interpol. Don Quijote. No, Don Quijote lo escribió de la mancha. El Cervantes Saavedra. De la verdad que se llama correcta. Echar. Shakespeare. Echar. Shakespeare. Bien. Todas las formas del verbo echar significan grandes rasgos. Tirar. Lanzar. Depositar. Expulsar. Se escribe Sin H. Vladimir. Excelente, Vladimir. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Listo, chicos? ¿Cómo se le llama a la inteligencia inglesa? A la inteligencia británica. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? A ver, veo las respuestas en este momento. ¿Cómo se le llama a la inteligencia? M1, M6. M6. Miguel de Cervantes. Scott Lanyard. Los Paracos. Jaja. Escribí sin escuchar la pregunta. Marco Fernando. Escribí sin escuchar la pregunta. Tranquilo, Marco Fernando. No te preocupes. La Interpol. El M6. Dice por aquí. La Interpol. En Colombia es la Dijín. La Dijín. Y la Sijín también. Interpol. Por aquí. El M6. El M. También SIS o M.6. Saludos, amigo. Agapato Sánchez. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Muy bien. Agapato. M6. Muy bien. Quiero. Quiero, quiero, quiero. Quiero. Responder esta pregunta. Muy bien. Rápidamente. La vamos a responder en este momento. La. La Agencia Internacional Inglesa. Es la M. Yo no sé. Yo no sé. La verdad. Pero muchas personas lo escribieron de manera correcta. Es la M. Y. 6. La Interpol. M. Y. 6. Excelente respuesta. Muy bien. Es la M. Y. 6. Excelente. Marco Fernando Castañeda. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Que me parece súper importante. Dice. La blusa con líneas es una blusa a rayas. ¿Cómo se escribe esta pregunta? Ya la voy a poner en este momento. La voy a formular aquí. Una blusa a rayas. Una blusa a rayas. Muy bien. Una blusa con líneas es una blusa a rayas. ¿Cómo se escribe rayas? Por favor. A ver. A la una. A las dos. A las tres. Rayas. Dice por aquí. Sacred Intelligence Service. Muy bien. Marco. Dios te bendiga. Siempre amigo mío. Por aquí dice a rayas. Muy bien. Sofía escribe a rayas. Por aquí escribe a rayas. Muy bien. A rayas. También escribe alguien más por aquí. A rayas. Con Y. A rayas. A rayas. A rayas. A rayas. A rayas. Muy bien. Soy Gema desde Masteca, Oaxaca, México. La respuesta es a rayas. Muy bien. Por aquí, ¿quién más? Norma. A rayas. John. A rayas. Gidi. A rayas. Katia López. A rayas. Una blusa. A rayas. Vamos a ver. Efectivamente. Es a rayas con Y. No con doble L. Excelente. Muy bien. Vamos con otra pregunta. Vamos con otra pregunta. Hoy no me apetece bañarme, sino tomar el sol. ¿Cómo se escribiría ese sino? Hoy no me apetece bañarme, sino tomar el sol. Creo que muchas personas que están en cuarentena, como yo, quisiera hoy realmente tomar el sol. ¿Cómo se escribe ese sino? A ver, quedo pendiente de la respuesta del sino. Con rayas, perdón, dice Axel. Con rayas. Por aquí dice alguien más. Si no. Tilden la O, Daniel. Perfecto. Muy bien. ¿Quién respondió primero? Daniel Calvo. Si no. Muy bien. Vamos a ver otro. Si no. Si no. Por aquí respondieron. Si no. Separado. Sonia Díaz. Perfecto. Por acá. Si no. Muy bien. Por aquí alguien más. Si no. Si no. ¿Alguien lo tildó? Creo que fue el primero. Si no. Bañarme. Qué feo administrador por mí. Qué feo el administrador. Gracias, Saúl. Eh, Juan. Perdón. Raúl. Si no. Si no. Dice por acá. Si no. Si no. Separado. Si no. Va con tilde o sin tilde. Si no. Todo junto. Dice Jonathan Herrera. Eh. Si no. Es sin acento. Bueno. Lo escribieron sin acento. Por allá arriba. Lo escribieron con acento. Si no. Se escribe pegado. Efectivamente. La respuesta correcta. A esa pregunta es. Si no. Sin tilde. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Eh. Que me parece súper interesante. Veamos a ver. Dice por aquí. ¿Qué recibe? ¿Cómo recibe? Realmente esto que me parece súper lindo. El nombre de la plaza principal de Moscú. ¿Qué nombre recibe? La plaza principal de Moscú. ¿Qué nombre recibe? Así que. Escríbanlo en este momento. Escríbanlo en este momento. ¿Qué nombre recibe? La plaza principal de Moscú. Uy. Ya la dejé ver por allí. ¿Quién respondió de primeras? Nadie. Ha respondido de primeras. Dice por aquí. La plaza roja. Liliana Miranda. Vamos a ver si es la plaza roja. Roja. Roja por aquí. Juan Carlos Hurtado Fonseca. Marta. Roja. Plaza roja. Plaza roja. Roja por aquí. Ricardo. Ana García. Roja. Perfecto. Ana García. Roja. Roja. Plaza roja. Bien. ¿Quién más por aquí? La plaza roja. Guau. Carnaspat Pochá. No sé. Vladimir, ¿desde dónde nos hablas? Plaza roja. La plaza roja. Muy bien. Vamos a ver la respuesta correcta. La respuesta correcta es la famosa plaza roja de Moscú, con tilde en la U, la más emblemática de la A, de la ciudad. Excelente. 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 Muy bien. La plaza roja. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente pregunta. Muy bien. ¿Cuál de todos los por qué se utiliza para hacer pregunta? Ya les voy a poner en este momento en pantalla la pregunta. ¿Cuál de todos los por qué se utiliza para hacer pregunta? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos allí. Ahí van. ¿Cuál de todos los por qué se utiliza para hacer pregunta? Por qué, por qué o por qué. Así que hagan sus respuestas en este momento. Escriban sus respuestas en este momento. ¿Cuál lleva, cuál es, separado, pegado? ¿Cuál será? Espero sus respuestas. Por aquí ya empiezan. A ver, veamos. ¿Por qué? Por aquí ya empieza. ¿Qué quiere decir la plaza hermosa? Ah, ya. Chévere. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué separado y acentuado? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué separado y acentuado? ¿Por qué? Muy bien. Lizeth, John, Ana García, Marta Sánchez. Muy bien. La respuesta correcta efectivamente es ¿por qué? Separado y acentuado. Muy bien. Me encanta esa respuesta. Muy bien. Vamos a hacer. Vamos a pegar estas completicas para que las puedan ver ustedes. ahí en pantalla. Muy bien. ¿Cuál de estas palabras lleva C en el espacio? Y ya las voy a poner en este momento en la pantalla para que lo puedan responder. Ven, por favor, un segundo. ¿Cuál de estas palabras lleva la C en el espacio? Vamos a ver si lo logran ver allí. C y ahora. ¿Cuál de estas palabras lleva C en el espacio? Persecución, explosión o inversión. Respondan ahora, chicos. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo un ratico. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, veamos las respuestas. Ya por aquí empezaron a llegar las respuestas. Aquí, persecución con C, persecución, 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 explosión, inversión. Bueno, persecución, persecución. Espérate, a ver, por aquí vamos a ir poniendo los nombres de las personas que han respondido. No tengo sino interrogación para la pregunta en mi teclado. Persecución, tranquilo. Muy bien, persecución. Dice por aquí Axiel. Kevin, responde. Persecución, 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 persecución. Dice por aquí Marta, persecución. Persecución, Iliamec, persecución. José Darío, persecución, 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 perfecto. Y las otras, y explosión no lleva. Y inversión tampoco lleva. A ver, defino en eso, por favor. Persecución, persecución y persecución. Muy bien, excelente. Así es. La palabra correcta es persecución. Persecución. Pregunta. La locución, la locución equivale a decir exactamente qué. ¿Qué es la locución? Defínalo, por favor, en sus palabras. ¿Qué es la locución? ¿Qué es la locución? Que equivale es a decir, o sea, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Qué es la locución? A ver, veamos las respuestas correctas de locución. Dice por aquí, vamos con todo. Igmej, Aimej, Aile, Ailamej, perdóname, no sé cómo se responde. Narrar, perfecto. ¿Quién más dijo por aquí, Daniel Calvo? ¿De dónde eres, Daniel? Discurso corto. Discurso corto, porque por aquí puso Juan Carlos. Locución. Vamos a ver qué significa la palabra locución. ¿Qué traduce realmente la palabra locución? ¿Qué significa la palabra locución? A ver, ¿quién más respondió por aquí? Aquí hay más. Alguien que relata una acción. Urge sus consejos de orientación, por favor. A saludos. A los chairos les urge, dice acá. Alguien relata una acción. Hablar. Dice por aquí, una intervención de un mandatario. Es una locución. Bien. Un modo de hablar. Vamos a ver. Perfecto. Narrar. Discurso. Hablar. Combinación de palabras que forman una oración. Tono de voz. Modo de hablar. Muy bien. Vamos a ver qué dice realmente la respuesta. Muchas personas estuvieron, como decimos, en Colombia, ¿no? Calientitos. Calientitos, calientitos. Bien. Vamos a ponerlo así. De forma adverbial. Bueno, lo voy a poner en este momento completita la definición para que la podamos entender entre todos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice así. Espérate. Un momento que falta un pedacito. Muy bien. No alcanza a escribirlo completo el programa, pero la palabra es forma. Muy bien. Expresión característica de una lengua que está formada por un conjunto de palabras con una escritura fija. Y tiene un significado que no se puede deducir del significado de las palabras de lo que forma. Eso es una locución. Muy bien. ¿Qué dice por aquí? Habilidad narrativa. Modo de hablar. Desde Pereira, Colombia. ¿Quién está en Pereira? Daniel Calvo. Sí. Daniel Calvo, perdón. Informar. Muy bien, chicos. Vamos con la última pregunta. Ya para terminar esta sesión. Así que, ¿cómo se escribe la palabra hábitat? Refiriéndonos a un animal. ¿Qué lugar ocupa una especie vegetal o animal? Refiriéndonos al hábitat. ¿Cómo se escribe? ¿Con H? ¿Sin H? ¿Cómo se escribe? Así que pongan sus respuestas en este momento. Ya con esta pregunta, yo creo que nos despedimos, mi familia. Así que, me encantó tener este espacio con ustedes un ratito para aprender, para intercambiar, para hablar, sobre todo para aprender, ¿no? Creo que entre todos estamos aprendiendo, hasta nosotros mismos estamos aprendiendo aquí. Con ese de echar y hecho, echando y está hecho. Muy bien, hábitat. ¿Qué me dice por aquí hábitat? Hábitat. Hábitat. Liliana, hábitat. Perfecto, con tilde. Hábitat. Otras personas lo escriben sin tilde. Dice habitar. Perfecto, hábitat. Dice por aquí hábitat. Hábitat, sin H. Liliana Miranda. Por aquí está también Marta. Norma. Verdugo Marta. Marquito, que nos colaboró con la respuesta de Char. Verdugo. Gracias por el espacio. No, a ustedes. Gracias por escucharme. Así, lleno de errores y todo. Gracias por escucharme, muchachos. Hábitat. A ver, este hábitat, con P. Hábitat. Dice por aquí, me equivoqué. Estados Unidos. Estás todos los días aquí. Sí, Ricardo, quiero hacerlo todos los días, más o menos entre esta hora y las seis y media de la tarde. Quiero empezar a tener este programa, Ricardo, con ustedes. Así que, por favor, al final, escriban todos los temas que quisieran tocar. Vamos a investigarlos para desarrollarlos entre todos. Así que, muchas gracias, Ricardo, por tu pregunta. Aquí, hábitat. Gracias por este rato, Isabel Unet. No, a ti. Gracias por estar allí. Gracias por estar allí y por aceptarme en sus casas, en sus espacios. No sé en dónde están y la respuesta correcta es, vamos a verlo en este momento. Esta no es esta, la anterior. Ahora sí, hábitat, con tilde en la A. Mi familia, Dios los bendiga, de verdad. Ha sido un tiempo increíble, 45 minutos de un aprendizaje, de intercambiar conocimiento. Me encanta y realmente muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Vamos a seguirnos viendo todos los días. Y en la parte de abajo, por favor, en los comentarios, tómense en el tiempito de escribir qué tipo de contenido quieren que nosotros hagamos. Asimismo, en la página, las trivias, todo. Queremos realmente ser un co-equipero en el tema de aprender y de canalizar conocimiento, ¿no? Dice por aquí, comentarios finales. Chévere, aprende uno cada día más. Gracias. No, gracias a ti, Liliana. Me encantó esta dinámica. Muchas felicitaciones. Muchas felicidades. Gracias, Liliana Rosas. Gracias, gracias por aquí. Otras dos preguntas de bonus. Bueno, muchas gracias. Estuvo padre, gracias. ¿Quién más estuvo por acá? Gracias por este rato. Gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias, gracias. Gracias por su tiempo. Dice por aquí, Marte Charrer. Gracias, gracias a ustedes. Por aquí, Ricardo, gracias. Necesitamos mantener nuestros cerebros atentos. Gracias por su tiempo. No, a ustedes. Gracias, Caterin Molina. Me encanta, gracias. ¿Quién estuvo por acá? Estuvo de lujo la clase. Gracias desde Chique, Guatemala. Dios los bendiga. De verdad, gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones. Gracias por sus agradecimientos. Muchas, muchas gracias. Dice por aquí, ¿cuál es la forma correcta de polvareda, polvareda? Es un argentinismo. Guau, enséñame eso, por favor, Enzo. Aprendamos esto antes de irnos. Enséñame, Enzo, cómo se escribe. A ver. Hola, ¿cuál es la forma correcta de escribir? Polvareda o polvadera. Muy bien. Padre, el ejercicio. Así aprendimos todos. Su humildad ante todo. Gracias. De verdad que sí. Muchas gracias. Y lo mejor es reconocer que cometí unos errores. Estuvo de lujo la clase desde Guatemala. Gracias. Norma, me encantó las trivias. Es la primera vez que me conecto y me encantó. Bienvenida, Trivia. Bienvenida, Norma. Hay varias trivias que tenemos en la página también. Así que, si ustedes quieren, allí van a tener la posibilidad de ver videos completos donde tenemos trivias y donde pueden también responderlas. A ver, acá dice, polcadavera. Y aquí, polvadera, polvadera, polvareda. La polvareda. Así dicen en alguna parte en Colombia. Muy bien, gracias por su trabajo. No, a ustedes. Gracias por estar aquí. Es que no lo sé. Estaba preguntando porque no encuentro la info. Ah, ya, por aquí ya lo respondieron. Polvareda. Es así. Por aquí respondió Ricardo. Polvareda. No sé si Ricardo sea de Argentina. Genial la clase. Gracias a ustedes. La página es ecuatoriana. No, la página es colombiana, Marco. La página es colombiana. Bueno, muchachos, Dios los bendiga y de verdad fue espectacular. Muchas gracias y una linda tarde. Dios los bendiga. Gracias por los comentarios. Gracias por los likes, los me gustan y lo demás. A ver, una página ecuatoriana, no. Aquí, por aquí, expulieron la polvareda. Y dice por aquí, gracias por su rectificación. A ti, muchísimas gracias. Gracias a todos y Dios los bendiga. Nos vemos mañana, ¿les parece? Más o menos como hasta la misma hora. Dios los bendiga y una linda tarde. Hasta mañana. Polvareda, no, no me van a dejar ir. Polvareda. Están los diccionarios por aquí. Gracias, saludos. No sabo, dice Maquito Luz. Muy bien. Yadi Gris. Muy bien. Dios los bendiga. Una linda tarde. Nos vemos mañana.